El primer regidor Elías Farad, quien preside la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte del municipio, señaló que se retomará los antidoping para los conductores del transporte público y los caleseros, que en los últimos exámenes salieron positivo, varios de ellos. El funcionario señaló que es importante que los conductores estén en óptimas condiciones cuando estén trabajando porque ponen en riesgo la integridad física de los turistas y gente local. Una de las propuestas que como comisión estaremos haciendo al director de transporte, efectivamente con la finalidad de que sepamos que todo el tiempo, tanto nuestros ciudadanos como nuestros turistas, pues estén en manos de conductores que se encuentren al 100, sobre todo para evitar cualquier tipo de accidentes. ¿Tienen algún número determinado de cuántos de caleceros son y cuántos de transporte público? Precisamente lo que estamos haciendo ahora, que para el 20 de noviembre aproximadamente debe estar listo, estamos haciendo un análisis de la situación actual del transporte. Tuvimos ya nuestra segunda reunión de trabajo por parte de la comisión el día martes, con los regidores que me acompañan en la comisión y el director de transporte. Le pedimos, igual ya estaba adelantado, pero le pedimos darle un poquito de celeridad, de velocidad a este estudio, porque con base en lo que arroja este estudio, es cómo se van a diseñar las nuevas rutas y por supuesto los nuevos lineamientos. Tendrá que llevar sanción de acuerdo a lo que marque el reglamento, y lo que pretenderíamos también es en esta revisión del reglamento imponer sanciones más importantes. Para Canal 10, Jorge Q.